Asiste rector como invitado especial al primer informe del gobernador Rubén Rocha Moya. Bachilleres de la UAS ganan medallas en Olimpiadas Nacionales de Química, Biología y Física. Llama médico a realizarse estudios de la próstata para la detección oportuna de enfermedades. Bienvenidos una vez más a su noticiero institucional Informativo UAS. Mi nombre es Gabriela Camacho y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social y la titular de este espacio agradecemos que nos esté acompañando. Vamos directamente con la información. Disciplina financiera y obra social, lo más destacable en el primer informe del gobernador, destaca el rector. Para el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina, la disciplina financiera y la obra social es lo que más destaca en el primer año de administración del gobernador del estado, doctor Rubén Rocha Moya. Opinó que ha sido un muy buen año de gobierno y ponderó la buena relación del mandatario estatal con la Casa Rosalina. Felicito al gobernador por ese trabajo que ha hecho durante este año y esperemos que en el 2023 las cosas ya financieramente hablando estén más acomodadas para poder seguir avanzando en todos los temas, entre ellos la educación como es el apoyo a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Madueña Molina asistió a la sesión solemne de la 64ª legislatura del H. Congreso del Estado para presenciar la reunión de trabajo del mandatario estatal con los legisladores. En una nueva modalidad de comparecencia en la que el gobernador expuso algunos rubros de su primer informe de gobierno, después los diputados hicieron preguntas que fueron contestadas y argumentadas por el gobernador. Estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo el doctor Rubén Rocha Moya. Hemos tenido con él la cercanía y los apoyos que la universidad requiere para salir adelante. Sabemos que son muchas las necesidades que hay y eso hace muy difícil que el gobernador pueda apoyar como él quisiera a la institución, pero sin embargo nunca nos ha dejado de la mano. Nos apoyó muy bien para cerrar diciembre el año pasado y este año creo que no va a ser la excepción. El dirigente universitario hizo un balance positivo del trabajo de Rocha Moya al frente del Estado, sobre todo porque recibe un gobierno sin recursos, mientras que con la universidad la relación ha sido muy buena. Recuerda que en diciembre se firmó un convenio con la Federación para un apoyo extraordinario que ha estado cumpliendo el gobernador, 275 millones de pesos. Ningún gobernador recientemente en los últimos años, desde que se empezaron a firmar ese tipo de convenios, había apoyado con la parte estatal y el profe sí está cumpliendo puntualmente con la universidad. Agregó que el gobernador ha hecho un trabajo extraordinario para llegar a diciembre con finanzas sanas. Está apoyando prácticamente todos los rubros, pero sobre todo obras de contenido social, lo que es muy benéfico para las clases más necesitadas. La Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con nuevos vicerectores y directores de Colegio Regional de Bachillerato en el periodo 2022-2026 en las cuatro unidades regionales que integran la institución. El H. Consejo Universitario, en sesión ordinaria, ratificó la designación de los nuevos funcionarios a quienes el rector, doctor Jesús Maduña Molina, les tomó protesta. Mucha coordinación con las unidades académicas, porque si ustedes hacen un buen trabajo, le quitan mucho peso al rector. Han trabajado muchos de ustedes como directores, los conozco de mucho tiempo, pues sigan imprimiéndole ese sello. Como vicerector de la Unidad Regional Norte, fue designado el doctor Lauro César Parra Cebis, en la Unidad Regional Centro Norte, el doctor Mario Soto Velázquez, en la Unidad Regional Centro, el doctor Wenceslao Plata Rocha y en la Unidad Regional Sur, el doctor Manuel Iván Tostado Ramírez. Como directores de Colegio Regional de Bachillerato, fueron designados el maestro Salvador Barajas Ledón, en la Unidad Regional Norte, la maestra Carla Susana Espinosa Ruelas, en la Centro Norte, el doctor Ivone Carrasco Angulo, en la Centro, y el doctor Johan Osvaldo Avitia Collazo, en el Sur. Universidad Autónoma de Sinaloa. Venimos a sumar, venimos a hacer, a coadyuvar a que el plan de nuestro rector lo llevemos a cabo también en el norte. Con mucho compromiso, asumiendo esta responsabilidad que el señor rector, el doctor Jesús Madoño Molina, nos ha encomendado, para trabajar en equipo, en unidad, con todos los directores de las unidades académicas que conforman esta Unidad Regional Centro Norte. Vamos a trabajar incansablemente, como bien lo comentó el señor rector, en comunicación con todas las unidades académicas, unidades resesionales, para aportar en las metas, en el objetivo del plan de desarrollo institucional con visión de futuro 2025. Motivación y compromiso, responsabilidad sobre todo, para no defraudar a la confianza, cumplir cabalmente con las labores y las tareas institucionales. Conmemora la GUAS el 112 aniversario de la Revolución Mexicana. En cumplimiento con su deber cívico, la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó acto conmemorativo para celebrar un aniversario más de la Revolución Mexicana. En la esplanada del edificio de rectoría en el Campus Buelna, en representación del rector, doctor Jesús Madoña Molina, el secretario general, doctor Gerardo Lapisco Castro, encabezó el izamiento de bandera y homenaje, y evocó el movimiento que encabezó hace 112 años Francisco I. Madero, y que dio inicio a la Revolución Mexicana. Este movimiento popular fue el medio para luchar por numerosas causas como el reparto agrario, el derecho a un trabajo digno, a la salud, a la educación, a la democracia. La Revolución Mexicana reivindicó el exíptimo derecho a la libertad. De las manos del gobernador Rubén Rocha Moya, el alterista Jorge Adán Cárdenas Estrada, la sopolista Karen Michelli Serga Ramos y el publicista Marco Alonso Verde Álvarez recibieron las medallas como Premio Estatal del Deporte 2022. En categoría de entrenador convencional, los tres primeros lugares son universitarios. El primero a Jorge Wimolinet de alterofilia, el segundo para Salvador Valle Verdugo en gimnasia artística y el tercero para el entrenador en luchas asociadas, Jesús Orestes Morales. El premio en la categoría deportista especial fue para Paulette Mejía Hernández, estudiante de la preparatoria Wasabe y en la de entrenador paralímpico, el segundo para Juan Antonio Castellanos Velarde, adscrito a la unidad regional sur de esta casa de estudios. Le recordamos que puede seguir toda la actividad de nuestra máxima casa de estudios sinaloense a través de nuestras redes sociales como Waso Oficial. Hacemos una pausa, siga con nosotros. En la Waso, un ejemplo que nos llena de orgullo son los jóvenes estudiantes que día a día se suman al éxito, como Brian Alexis Artigas, estudiante de la Facultad de Biología, galardonado con el Premio Nacional de Servicio Social 2022. Estoy muy orgulloso de poder yo ser quien pueda entregarles a las comunidades parte del esfuerzo ya transformado en un premio nacional. La Waso crece contigo. Surzun Versus. Celebra la Facultad de Arquitectura su 43 aniversario. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa conmemoró su 43 aniversario con la participación de destacados arquitectos, docentes y cientos de alumnos de la unidad académica. En la ceremonia inaugural, la directora de la Facultad, doctora Armida Llamas Estrada, dio la bienvenida e hizo una remembranza de la historia del plantel y sus fundadores. Asimismo, habló de cómo la unidad académica a su cargo ha crecido no solo en infraestructura, sino también en matrícula de ingreso, distinguiéndose actualmente por contar con programas de licenciatura y posgrados de calidad. En representación del rector, doctor Jesús Madueña Molina, estuvo presente el arquitecto Jorge Pérez Rubio, director de construcción y mantenimiento, quien combinó a los jóvenes en formación a aprovechar los aprendizajes y programas que ofrece la UAS. Es un orgullo haber estudiado en la Universidad Autónoma de Sinaloa, manifestó el arquitecto Adrián Eduardo Urias Amudio, egresado y ejemplo de éxito de la Facultad de Arquitectura, quien en la actualidad maneja su propia empresa en el ramo de la construcción. El egresado de la generación 2001-2006 comentó que desde los 12 años de edad ya tenía claro qué era lo que quería estudiar y en dónde, pues dijo que para él la UAS representaba la mejor institución para iniciar su formación profesional. Hoy día el arquitecto es director de la empresa Urba Arquitectura y Construcción, misma con la que desde hace 15 años ha contribuido al desarrollo habitable de Sinaloa, de México y del mundo. Nosotros estamos haciendo guarderías, casas, hemos hecho todo tipo de inmuebles, la verdad, peluquerías, bares. Como parte del proyecto para la identificación de especies de plantas a través de imágenes digitales, el estudiante del doctorado en Ciencias de la Información de la Facultad de Informática Culiacán, Juan Augusto Campos Leal, realizó una estancia académica en el Departamento de Botánica en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Subrayó que México es uno de los países con amplio catálogo de flora, motivo por el cual esta es una tarea titánica y es un gran logro el generar esta herramienta que podrá, mediante la inteligencia artificial, detectar toda la información sobre cada ejemplar. La idea de esto es hacer una aplicación en la que ellos puedan subir una imagen y este servicio, vamos a llamarlo así, pueda responder a qué especie, a qué especie pertenece esa imagen. Inauguran el Congreso Nacional de Imagenología. El doctor Luis Alberto González García, director de la Facultad de Medicina de la UAS, puso en marcha el Congreso Nacional de Imagenología, en el cual especialistas de esta área estarán presentando conferencias magistrales y actividades tipo taller para los estudiantes. En su mensaje, González García felicitó al Comité Organizador por la calidad de los especialistas y temas que seleccionaron para los dos días de actividades que se tienen contemplados en el Auditorio y el Domo de la Torre Académica de la UAS. Es muy importante que ellos se animen a participar en todos estos procesos y actividades como organizadores, como ponentes, con sus carteles, porque eso les va a enriquecer su experiencia como estudiantes y sus capacidades para que en un futuro como profesionistas sean capaces de desenvolverse en cualquier esfera, en lo social, en lo familiar, en lo administrativo y en lo profesional. Sheila Zaraí Figueroa Sazueta, presidenta del Comité Organizador, manifestó que este Congreso es organizado por los estudiantes de la Licenciatura en Imagenología con el objetivo de compartir experiencias y escuchar las nuevas tendencias que existen en esta importante área de la medicina. Con imágenes de Sergio Rubio, Alberto Morones, Paninformativo UAS. Como parte del Congreso Nacional de Imagenología, CONAIM 2022 se llevó a cabo la conferencia ventajas y desventajas del protocolo de politrauma en tomografía axial computarizada. Explicó que los fines de semana ocurren accidentes viales por conducir bajo el influjo del alcohol, por lo que el método de imagen de tomografía computarizada es un aliado importante para el tratamiento adecuado de los pacientes. En relación a las ventajas, refirió que con este método al paciente se le hace un estudio de politrauma para diagnosticar un traumatismo cerrado, entonces el cirujano ya no tiene necesidad de intervenirlo. Bachilleres de la UAS ganan medallas en Olimpiadas Nacionales de Química, Física y Biología. Estudiantes del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa ponen de nuevo en alto el nombre de nuestro estado al obtener tres medallas de oro, dos de plata, una de bronce y una mención honorífica en las Olimpiadas Nacionales de Química, Biología y Física, resultados que refuerzan con hechos que se trabaja con calidad en las preparatorias de la institución. Destacó Candelario Ortiz Bueno. El titular de la Dirección General de Escuelas Preparatorias dio a conocer que las medallas de oro fueron obtenidas en la de Química por José Alberto García Gámez de la preparatoria Guasave Diurna y por Esmeralda Insunzalugo de la Unidad Académica Guamúchil, mientras que la de Física la ganó Edgar de Jesús León Martínez de la Emiliano Zapata, jóvenes que están ahora en la preselección nacional de cada área y esperan continuar a las justas internacionales. Le recordamos que puede seguir toda la actividad de nuestra máxima casa de estudio sinaloense a través de su noticiero por Radio Informativo Guas por las frecuencias 96.1 FM y 1150 AM. Hacemos una pausa, siga con nosotros. Llega el XXVI Festival Internacional Nortíteres 2022 con más de 20 espectáculos y la participación de grupos de Argentina, Ecuador, Chile, Colombia y México. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Dirección de Extensión de la Cultura, te invita a este gran espectáculo del 19 al 27 de noviembre. Te esperamos para que vivas la cultura a través de la Guas, con visión de futuro 2025. Inicia en auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la Guas. Con el objetivo de mantener la certificación y el cumplimiento con lo establecido en el Eje 4 del Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2025, que dirige al rector Dr. Jesús Madueña Molina, la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa, llevó a cabo reunión de apertura de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental, que se desarrollará en diferentes espacios de la institución del 23 al 25 de noviembre, así lo informó el maestro Omar Armando Beltrán Zazueta. La universidad cuenta con un sistema de gestión ambiental, con los sitios ubicados en el Campo Rafael Buena Tenorio, el Laboratorio de Análisis Clínicos y el Banco de Sangre del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud. Entonces, en ese sentido, este es un ejercicio de evaluación interna para estar preparados para identificar, vaya, los hallazgos referentes que en su momento el equipo de auditores internos identifique para enfrentar la próxima evaluación de la conformidad de tipo externo por el organismo de certificación, que se celebrará del 5 al 9 de diciembre. El titular del Sistema de Gestión de la Calidad anunció que la revisión es encabezada por la auditora líder Rosa María Guevara Salido, el responsable del proceso certificado ISO 14.000, ingeniero Gerardo Sarabia Inciso, el equipo de auditores y demás personal involucrado. Va a implicar una serie de, realizar una serie de entrevistas, observar, revisar documentación, hacer recorrido a las instalaciones. Por su parte, la auditora líder Rosa María Guevara especificó la agenda de la jornada, la cual concluirá el 25 de noviembre con la presentación del informe final de la auditoría. Vamos a estar observando y buscando evidencia que tienda al cumplimiento del estándar que estamos certificando, que es la norma ISO 14001. Pero también vamos a revisar un manual de gestión, procedimientos de sistema como lo son el de identificación, evaluación y administración de aspectos ambientales, la parte de auditorías, de cómo se ha ejecutado una revisión por dirección. Con imágenes de Felipe Pérez para Informativo Guas, Marta Ortega. Dentro de la jornada por la Madre Tierra, Juntos Construimos el Bienestar, se ofreció el ciclo de conferencias El Cuidado del Medio Ambiente, Un Propósito de Vida. La ponencia Agenda 2030 por parte de las doctoras Gladys Azucena Bernal Salgueiro y Margot Lugo Machado, integrantes del proyecto Promoción y Gestión de la Agenda 2030 de la Unidad de Bienestar Universitario, mencionaron el objetivo de las acciones como siembra de árboles, la recolección de 3.000 tapitas y envases PET. Y pues atinadamente, la maestra Sofía, responsable de la Unidad de Bienestar en sus líneas, tiene esa parte de poder educar a toda nuestra universidad, tanto alumnos, docentes, administrativos, en el desarrollo sostenible a través de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Este gran proyecto de sostenibilidad para que toda la universidad nos involucremos, para sacar adelante este reto que es dejar un mejor mundo para nuestras futuras generaciones. La directora y fundadora de la organización Más Planeta y Coordinadora de Vinculación de Recicladora Juliacán, Rubí Mariana Romero, mencionó en su ponencia las 5 R's del reciclaje y la posibilidad de aterrizar los diferentes esquemas de sustentabilidad para poner en práctica lo aprendido. Creo que esto está sirviendo mucho porque desde el hecho de convocar a todas las facultades, eso es muy bueno. A lo que voy es que no debemos desesgar nada más el tema ambiental, al contrario, todas las actividades económicas por las cuales las facultades están generando egresados y personal para sacar adelante a México. Tenemos que tener desde las aulas y desde todas nuestras trincheras el concepto de sustentabilidad en nuestros trabajos, seas contador, seas doctor, seas arquitecto, el arquitecto juega un papel súper importante, seas ingeniero. Realiza simulacro de incendio y evacuación en el Jardín de Niños de la Guaz. El Jardín de Niños de la Guaz vivió el primer simulacro masivo de incendio y evacuación en el que participó con gran entusiasmo la comunidad estudiantil y el personal docente en coordinación con las autoridades municipales de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana, Bomberos de Culiacán y Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Sino reconocer también el trabajo que se hizo, porque la capacitación que se les dio a las brigadas internas de emergencia, los protocolos de seguridad se respetaron. Entonces vinimos nosotros como Protección Civil Estatal para constatar y ser supervisores del cumplimiento de este simulacro y la verdad muchas felicidades a todas y todos. Ahí, el Departamento de Bomberos de Culiacán hizo gala de su labor al servicio de la población, demostrando su capacidad para extinguir un incendio de manera oportuna, al igual que la Delegación Culiacán de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a una docente que participó como víctima del siniestro. ¡Bomberos! ¡Bomberos! Yo los felicito a la UAS por esta actividad, porque esto quiere decir que están trabajando ustedes de una manera eficaz, eficiente, con ganas de que los niños tengan una formación en materia de protección civil, en materia de seguridad, y esto es lo que ellos van a ir aprendiendo paulatinamente, y el día de mañana van a ser ciudadanos que donde estén van a empezar a practicar este tipo de acciones. Les recomendé y los felicité, porque les dije, así como me están contestando a mí en un simulacro, así deben de contestar en una práctica real. Mientras tanto, los pequeños universitarios disfrutaban y aprendían de los protocolos de actuación ante las emergencias simuladas, además de tener la oportunidad de convivir con los bomberos, paramédicos, policías y personal administrativo del plantel, quienes coordinaron la actividad de manera profesional y divertida. Por último, la maestra en ciencias, Claudia Guadalupe Ojeda, agradeció a las instituciones presentes, a las brigadas de emergencia conformadas por la comunidad docente del Jardín de Niños que dirige, y a las autoridades educativas que hicieron posible este primer simulacro masivo de incendio y evacuación, batiendo récord con 2 minutos 46 segundos. Con imágenes de Pablo Carrillo, reporta para Informativo Guas, Cindy Sabino. Estudiantes de negocio y comercio internacional llevan a cabo muestra de 34 países. Como un gran festival, la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó la octava edición del Tour Mundial, donde estudiantes de la Licenciatura en Negocio y Comercio Internacional realizaron una muestra de 34 países de los cinco continentes, donde expusieron tradiciones, cultura, gastronomía, trajes típicos, así como modelos comerciales. Margarita Aguilera Verdugo, coordinadora de la licenciatura, comentó que esta muestra es significativa para los estudiantes en general, ya que es una oportunidad para que los alumnos de las diversas carreras de los planteles de Ciudad Universitaria conozcan más acerca de las diferentes naciones que conforman al mundo. El director subrayó que este evento es una tradición en esta unidad académica, ya que además de ser una fiesta del conocimiento, fomenta la recreación entre los estudiantes. Congreso Reneca permite a los estudiantes ampliar sus conocimientos. Asistir a un congreso es una oportunidad para que los estudiantes amplíen sus conocimientos al escuchar y compartir experiencias de estudio de alguna disciplina donde convergen personas de otras instituciones educativas, coinciden alumnas de la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Natalia Noriega Ríos, asistente al Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas, realizado en Cuernavaca, Morelos, mencionó que tuvo la oportunidad de converger con estudiantes de 20 instituciones educativas del país. Loredana Amelio, alumna de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas y delegada en esta red nacional, destacó que el que se abordara las disciplinas desde otros enfoques, desde la arqueología, la física, la lingüística, en este diálogo entre estudiantes, la inspiró a continuar en esta disciplina poco visibilizada. La capacitación que la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa ofreció a la delegación sinaloense de la 36ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas rindió grandes frutos, ya que lograron obtener cinco medallas para Sinaloa, entre ellas una de oro, dos de plata y dos de bronce. La doctora María Guadalupe Russell Noriega, delegada de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Sinaloa, explicó que profesores del área de matemáticas colaboraron en la capacitación de estos jóvenes en las cuatro áreas que abarca el concurso, Combinatoria, Geometría, Teoría de Números y Álgebra y Desigualdades, al igual que alumnos y egresados, ex-concursantes y ganadores que aportan su experiencia a la preparación de los participantes. Asimismo, agregó que continúa el trabajo de la Facultad en la capacitación de los ganadores de medalla de oro y plata, ya que ahora inician los entrenamientos nacionales. Compartirle que puede seguir toda la actividad de nuestra máxima casa de estudio sinaloense a través de nuestro órgano de difusión de la Dirección General de Comunicación Social, el Semanario Vuelna, distribuido en todas las unidades académicas. Hacemos una pausa, siga con nosotros. Eres trabajador de la Universidad Autónoma de Sinaloa y tienes hijos en edad de guardería, la Unidad de Bienestar Universitario y la Dirección de Prestaciones Sociales te convocan a inscribirlos en Guardería Multicolor Wasp IMSS. El servicio es gratuito y aceptamos a niños desde los 43 días de nacidos hasta los 4 años cumplidos. O llamando al teléfono 6677-593885 o síguenos en Facebook en Guardería Multicolor CLN. La Wasp está contigo. Llama médico a realizarse estudios de próstata para la detección oportuna de enfermedades. El cáncer de próstata es la principal causa de enfermedad y muerte masculina en México. Es por ello que se debe de insistir mucho que a partir de los 45 años se inicie con los estudios especializados para su detección, toda vez que es curable si se hace un diagnóstico en etapa temprana. Destacó Auclides Camacho Montoya, jefe del Servicio de Urología del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El martes 29 de noviembre aquí en las instalaciones del CIDOX en la Wasp, que es dentro del Hospital Civil, estamos lanzando una campaña de prevención y de detección oportuna de enfermedades de la próstata, en donde todo el departamento de especialistas en urología vamos a ofrecer 90 consultas gratuitas a pacientes de primera vez que quieran empezarse a checar acerca de este tema. Y además el CIDOX va a ofrecer un 50% de descuento en los estudios complementarios, tanto de ultrasonido como de laboratorio, cuando el especialista así lo considere para el caso. El urólogo universitario dio a conocer que estas consultas gratuitas se estarán ofreciendo tanto en la mañana como en la tarde, por lo que serán 45 en cada turno y los interesados desde ya pueden acudir a los módulos de información en la idea de que soliciten su ficha y queden anotados con los especialistas del área. Tenemos que romper ese tabú, ese miedo a asistir al urólogo, ese miedo a que los demás sepan que fuiste al urólogo, porque lo que necesitamos es precisamente detectar los casos de cáncer de próstata en etapas tempranas que es cuando es realmente curable. Entonces definitivamente la invitación es a partir de los 45 años acude con tu urólogo y empiece a checarte anualmente para poder detectar problemas de este tipo. Con imágenes de Adrián García, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana. Los conocimientos sobre los cuidados de la salud llegan a los jóvenes de la preparatoria central diurna. Sensible y preocupada por la integridad de los universitarios y de la sociedad en general, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, coordinada con la Secretaría de Salud, llevó a los alumnos de la Unidad Académica Preparatoria Central diurna la jornada de salud integral Cuídate, Quírete y Protégete. El personal de los módulos informativos, ubicados en la esplanada del plantel educativo, ofertados por las diferentes unidades institucionales de salud, se dio la tarea de llevar a estos jóvenes los conocimientos esenciales para un crecimiento y desarrollo saludable e integral. Es por esto que la directora de Bienestar Universitario, Maestra Sofía Angulo de Badueña, invitó a los estudiantes a recibir la información con una mente abierta y listos para llevarse nuevos conocimientos, los cuales los preparan para un futuro más saludable y a su vez, compartirla con aquellos a su alrededor. Según estadísticas, el 60% de los accidentes en caídas de adultos mayores suceden en sus hogares, por ello la Unidad de Bienestar Universitario, en coordinación con el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud del Estado, proporcionaron el Taller Prevención de Lesiones Accidentales en Adultos Mayores. La gerontóloga América María del Pilar Agis Palacios explicó que con pláticas y dinámicas se busca que el personal jubilado de la UAS entienda qué son los accidentes, las caídas y en caso de sufrir una, qué acciones se deben tomar durante y después. Llevan al Jardín de Niños de la UAS el espectáculo de títeres Los Sueños de Federico. El Festival Nortíteres 2022, en su vigésima sexta edición, visitó el Jardín de Niños de la Universidad Autónoma de Sinaloa con la obra Los Sueños de Federico, presentada para todos los niños y niñas de la comunidad. Esta obra de títeres cuenta la historia de un niño llamado Federico, quien no quiere ir a dormir porque es víctima de fuertes pesadillas. Su tío le aconseja que la única solución a sus miedos es enfrentarse cara a cara con ellos, por lo que Federico le hace caso a su tío y esa misma noche, a punta de coraje, se encuentra con sus pesadillas. La maestra en ciencias, Claudia Guadalupe Ojeda, directora de este plantel, explicó que la obra de Chucho Teatro, de Chile, muestra de una manera lúdica y didáctica el valor del amor propio y la confianza en sí mismo para que la niñez universitaria desarrolle su personalidad. Y habla sobre los valores que con eso conllevan, les comento, que se aprovechan para que los niños puedan entender ciertos temas como herramienta lúdica y didáctica para ellos y conocer esas expresiones artísticas que enriquecen esta educación integral llevando esa expresión. El XXVI Festival Internacional de Teatro de Títeres se realiza por todo el estado en conjunto con el Instituto Sinaloense de Cultura y el Instituto Municipal de Cultura Culiacán del 19 al 27 de noviembre. Con imágenes de Felipe Pérez, reporta para Informativo Guas, Cindy Sabina. Y así llegamos al final de su noticiero Informativo Guas. Mi nombre es Gabriela Camacho y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social le agradecemos nos haya acompañado. Nos vemos en la próxima emisión.